¿Sabías que existen diferentes tipos de bastones guía para personas con discapacidad visual? Por ejemplo, el bastón blanco es utilizado por personas con ceguera total. El bastón blanco y rojo es utilizado por personas con sordo ceguera, es decir, que no pueden ver ni oír. Y el bastón verde es utilizado por personas con baja visión. Tú también ponte en Modo Inclusión.